Mi mamá sabía decirme, cuando yo era chango, tu y tu indio que se refina, se deja atina, y desde entonces nunca me olvido de ese consejo. Ay, mamá, me has dejado triste. No existe en mí ya la calma. Desde el día que te juiste, se fue contigo mi alma. Guacho, guacho, me gritan. Malaya, mi suerte. Como a cachis sin dueño me tratan. Prefiero la muerte. Ay, mamá, me has dejado penas para contar como arena. Llevo mi salporja llena de hondas penas de coquina. Aurora, dame tu nombre para llegar a la cumbre. Al tranquito de mi llama, voy en busca de mi mamá. Ay, mamá, me has dejado triste para sufrir esta pena. Desde el día que te juiste, consuelo, busco en mi quena. Siempre la paso llorando. Ay, mamita, ay, de mi amor. Siempre te estaré llamando pa' que calmes mi dolor pa' que calmes mi dolor. Mamá ausente, consuelame, consuelame, mamita. Adiós. 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 Adiós.